Este martes 3 de enero de 2023, esta es la información en Horacero.mx La masacre registrada el pasado 1 de enero en bares de Poza Rica fue un acto de venganza, estima la Fiscalía Estatal Veracruzana. La pensión para adultos mayores aumenta durante el presente año, pasa de 3.850 a 4.800 pesos bimestrales. Pese a la sexta ola de contagios de COVID-19, aumentan visitantes a la zona de Jalcomulco. La Comisión Nacional del Agua pronostica ambiente muy frío en Veracruz. Se esperan además lluvias y tormentas a partir de este miércoles en la zona sur del estado y chubascos en las regiones de montaña. Reportan una mega fuga de agua que dejó sin abasto a viviendas de Colonia de Jalapa. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx